El Instituto Federal Electoral informó que 45 instituciones privadas y de gobierno, entre ellas bancos, hacen uso del padrón nacional de electores para corroborar por medio de la huella dactilar la identidad de las personas que quieran realizar un trámite. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, explicó que este sistema consiste en que las instituciones bancarias tienen un dector de huella dactilar que está conectado a la base de datos del padrón electoral para verificar si un cliente que quiera realizar algún trámite, en verdad está dando su identidad verdadera. Anuncio de Moody's no implica riesgo para la banca mexicana. Se trata de que nadie, que no seas tú, pueda disponer de tu dinero, ni de hacer operaciones bancarias. En tu nombre, dijo a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter. El instituto explicó que este sistema comenzó a operar desde 2016, y hasta el momento se han atendido más de 25 millones de solicitudes, en promedio, 80.807 solicitudes diarias. Solo en julio de 2018, se atendieron cerca de 3 millones de consultas. Dentro de las instituciones que ya operan este sistema hay 15 bancos privados, Citibanamex, Impursa, BBVA Bancomer, Bancopel, Banco Azteca, Banregio, Banorte, Banca Mifel, American Express Bank, Bansi, Consubanco, MUFG Bank México, Accendo Banco, Santander y Multiva, 5 Afores, Bancomex, IMSS.